Lo primero de todo, y lo que menos me gusta es... Con eso va a pasar frío en invierno, te va a entrar el aire por ahí. Obviamente, ¿no? ¿Dónde la montaña que tiene ahí? A Madrid el armario, una. Tan, 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 tan. ¡Hola, mi guay! Bienvenidos a un nuevo video más. Este video ha sido deseado por muchos de vosotros. Voy a enseñar todos mis looks, o sea, toda mi ropa que me he comprado este año para el instituto. Porque, como sabéis, es mi primer año de instituto. Y, bueno, pues yo tenía muchas ganas de enseñaros todo lo que me he comprado. Porque también muchas veces lo enseño por Instagram. Pero, bueno, para los que no tenéis Instagram, pues también lo voy a enseñar por aquí. Bueno, detrás de cámara. ¡Yupi! ¡Hola! Vamos a empezar porque la verdad que yo aquí estoy viendo muchas cositas. Y, bueno, también os voy a enseñar mis zapatos que tengo por ahí un montón. ¿Te lo enseño yo? Bueno, enséñalos ya si quieren. Vamos a empezar por los zapatos, sí. Mira. Bueno, espérate. Antes de nada, el nuevo libro 7 de octubre. Es súper recomendable. Es el primer libro de mi nueva colección. Estoy yo en el instituto y tiene un montón de aventuras. De intrigas, sobre todo. Bueno, vais a alucinar. Y, bueno, voy a enseñar una página. Venga, venga, ve. Esta. ¡Wow! Bueno, y en tu página... ...divertigweb.com también podéis encontrar mi otra colección de libros que también está muy chula, ¿vale? Y mi colonia que huele súper bien. Bueno, y, bueno, vamos a dejar el libro por aquí y... Oh, oh. O, bueno, aquí. A ver si no se cae. Ahí. Perfecto. Y ahora, pues, voy a empezar enseñando mis zapatos. A ver, mirad. Tengo estas Converse de plataforma negras de piel, ¿vale? Que están muy chulas. Después tengo estos Bans de plataforma también que están muy chulos. Así, estos no son de piel, sino que son de tela normal. Porque creo que Bans no hay de piel, ¿no? Pues creo que sí, pero no sé. Yo sé que me explica más las de tela. Después tengo estas otras Converse que en vez de piel son de tela que son amarillas. Que hay tiros que dan de mi tía. Y eso, a ver, ya están un poquillo así a lo mejor más sucias. Pero porque me las he puesto ya como unas cuantas veces. Pero cuando me las dieron, estaban como nuevas. Después, estos tenis que sí los tengo un poco más estropeadillos. Porque los uso para, imagina, cuando voy al campo y todo eso. Después, estos, yo sé, porque están muy guays. ¡Hola, mamá! Y por último, estos Nikes para deporte. Con esta camarita así de aire, aquí pone Nikes ahí. Me encantan. Y lo mejor que son súper cómodos, ¿no? Sí, muy cómodos. Y bueno, tienes también otros Bans que son Burdeo. Lo que pasa es que no los tienes aquí, los tienes abajo, ¿no? Ah, sí. Bueno, de todas formas, ellos lo habrán visto ya los montos. Sí, que son como así rojos. Sí, Burdeo. Sí, Burdeo. Bueno, y otra cosa. También tienes que enseñar un poco lo que hay en tu armario. Porque siempre digo, cae en el armario, cae en el armario, Daniela, enseña el armario. No, pero eso después, después. Primero vamos a enseñar la ropa. Y al final del video vamos a enseñar cómo te queda todo lo que te has comprado. Porque no es lo mismo enseñarlo en la mano que he puesto. En plan, yo voy enseñando y me lo vi probando o al final... No, no, tú lo vas a enseñar todo. Y después vas a grabarte con todos los ojos puestos. A ver, es decir, es que toda la ropa que tengo aquí no es de baño, ¿vale? Solo que es la única bolsa que tenía así más grande. Claro, para no tenerla ahí encima de la cama, pues la vas sacando de la bolsa y la van enseñando. Vamos a empezar primero con esto de estraduario. Primero y todo, y lo que menos me gusta es el vaquero pegado que mi madre me compró. ¿Te gusta? Sí, nos encanta, nos encanta. Pero enséñalo por detrás. Chiquilla que la gente quiere vivir la ropa. Estraduario. ¿Este cuánto te costó, mamá? Ese me costó 20 euros. 20, baratito. Pues la verdad que sí. Lo había en un montón de color y en un montón de tonos de baño. Después, esta sudadera también, a ver, a 12,99. Así como de entretiempo, mira. Claro, no es de pelito, es así de entretiempo. Yo no prefiero el pelito, ¿por qué? Sí, pero hija, ahora de pelito te puedes coser. No, es que ahora yo no voy a ir de pelito. Además, yo voy al instituto por ahora con corto, porque es que vaya, voy con largo y ya me aso. Pues estos, que sí, me encantan, me superencantan, adoro. Ah, 19,99. Así también como, bueno, es como tirando más a marrón, ¿no? Sí, otro tono de 20, camel, así. Sí, camel. Bueno, mira. Pues le remangué esto, porque me gusta más así, un fachelito. Y eso, pues, que me encanta, porque sobre todo son achos y muy cómodos. Y muy suave, la verdad que son suave. Y lo había también un montón de colores, dilo por si alguien quiere. Ah, sí, bueno, no había verde, uno, como veis, pero casi claro. Un verde así, cañillo. Sí, y eso. Y algún color más, ¿no? Pero yo no recuerdo. No, no, no había ningún color más. Y eso, en Stradivarius. Es que yo, todo voy a decir que es muy cómodo, porque claro, cosa más cómoda, que vaqueros anchos no hay. Todo lo que sea más cómodo que los vaqueros, pero es todo, todo, todo. Después, esta camiseta 7,99 de mariposas, que ahora sí dan un montón las mariposas. Muy chula. A mí me encanta, además, sí, para metérmela por dentro, por fuera, o con un pantalón. Bueno, ahora enseñamos a ver cómo te queda todo. Seguimos. Vamos con... Vale, todo lo que he enseñado aquí es del Stradivarius, ¿vale? Todo lo que hay aquí, en esta bolsa, es de Bershka. Lo único que no es de Bans, es esto. Empezamos con esta camiseta de Aguilar, que ha costado 15,99. Así, muy chula. Esto es todo por detrás, mirad también qué guapa está la camiseta. Ahí me acabo de fijar que pone 1984. ¿Tú de cuál eres, mamá? ¡Aú! Yo del 81. ¡Uy! Casi, casi, casi. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué pone 1984? Pues no lo sé. Era por algo, pero no sé la verdad. Esta a 12,99, que es otra de qué? Es de flores, ¿no? Sí. Pues sí, que ahora también se lleva mucho, así. Pues eso que me pega con un vaquero pegado, con un vaquero ancho, con chándalo, o sea, con todo. Con todo, con los pantaloncillos. Eso también te queda muy mono con esto, para comprarlo. Ah, sí. Bueno, también este pantalón de chándalo. Que a ver, primero, esto tiene su historia, porque es de entretiempo, ¿vale? Que a ver, mirad, esta tela es como de entretiempo. Pero es que, por ejemplo, yo lo que tengo ahí son de esta bolita de entretiempo, pero claro, este es bonita, pero más suave, con más pelito. No nos explica. Pero bueno, ¿este cuánto costó? A ver. 17,99. ¡Uy, qué buen sillón! Mira. Ahora te has dado cuenta, ¿no? Sí, me acabo de dar cuenta, literal. Pon aquí una pesecilla. Y, pues eso. Tengo que, que me encanta y es súper fuerte. Bueno, después me lo veré puesto. Después, este otro vaquero. ¡Uy! Es que iba roto. Es que me súper encanta. Mira, y roto por abajo también. Dios, Dios. Es que este, este me alucina. Que se me encanta, tío. ¿Con eso va a pasar frío en invierno? ¿Te va a entrar el aire por ahí? Todo corrido. Mamá, tú me dices. No, es que con los vaqueros cerrados vas a brigar. Yo tengo más frío con un pantalón pegado en invierno que con uno. ¿Cuál? Sí, vaya, Daniela, venga ya. Mamá, porque se me ponen en la piel de gallina. Tú que eres muy delica. A ver, enséñalo por detrás. Son de este Mon. ¿Ves? Sí, Mon. Ahora se lleva mucho esta hechura. Sí. Y en la talla 32. Y ha costado 25,99. Y también había de varios colores. Había en negro. Sí, había en negro. En azul más oscuro. En azul más oscuro. Este es como el que lleva mi madre. No, es tranquilo. Mira, yo. Ay, no me he puesto los zapatos. Bueno, y de aquí pues ya no es nada. Pues ahora vamos con esto, con... Calentito. Con este jersey muy mono. Es que ya le hemos quitado la etiqueta, así que no. Es de primal. Este no tiene la etiqueta. Mira, aquí está la etiqueta, Daniela. Y ese es súper barato y súper suave. Pero es que no pone así a 12 euros. 12 euros. Ya ves tú 12 euros y lo abrigadita que va en mi niño. ¿Cuánto que he ponido hoy? A mí, yo tengo... Mira, yo en verano, a princip... Bueno, cuando yo se estaba terminando el curso. Pues yo, para ver la serie, por ejemplo, en internet. Eh, ya la he terminado. Eh, yo me ponía una manta. Sí, pero tenía calor, pero como que me gustaba, ¿sabes? Tenía como una mantita tan bonita. Y bueno, este otro que también es de primal. Así con grill súper caliente. Ese queda súper bonito, ¿verdad? Cuando se lo va a ir puesto. A vos también, entonces, está muy bien. Primal, está muy bien. Os recomendaría ahí, si os tenéis que comprar, tipo, jersey. El pantalón que lleva mi madre es de primal. Pantalones o, no sé, alguna camiseta o algo, sobre todo para jersey, sudadera. Y además son de calidad, ¿eh? Sí, os recomiendo ir a primal. Yo también tengo jersey de Zara, pero, claro, en primal hay como más tono, así con cuellito. Este que es como el que os he enseñado. Es rosa, pero, bueno, no flanco del top. Es un color marfil, así. Pues mira, de esto era el pantalón... El pantalón ancho. Sí. Marrón lo había de ese tono también. 12 euros también. Ya verás cuando lo veáis puesto. Es que queda chulísimo. Buenísimo, queda. Buenísimo. Mirad, este chandal de primal también. Es un pantalón normal. 5 euros, ya veis. 5 euros. Por 5 euros va mi niña calentita listita. Ay, menos para que tengo 3 días gimnasia, oye. Sí, tú quieres tener gimnasia para ir en pantalón de chanda, ¿no? Sí, obviamente, mamá. Después, este otro de Zara. Sí, me encanta también. Dale la vuelta, que se vea. 19,95. 20 euros. No veis la montaña que tiene ahí. ¿Este jersey qué es? Esto es lo nuevo. Después del año pasado tiene algunas cosas que pueda aprovechar. Ay, la bolsa le gustan al coco. Este jersey que es de Zara, como os dije, que también había jersey. ¿Y cuánto vale? 15,95. 15 euros. Por eso os digo, mira, 15 euros este del Zara, ¿vale? Pero es que este del prima, 12 euros. Y este 12, es que no tiene nada que envidiarle al del Zara. El del Zara, no. Y vale menos. Y bueno, ahora vamos a echarle un vistazo a tu armario y pasamos a probarte todas las cosas. A ver el armario, venga. Vamos a abrir el armario. Una, dos, y trae lo que sale ahí. Mira, mira. Bueno, arriba tengo del año pasado. Bueno, arriba tiene del año pasado. Mi prima era un montón, no lo sabía. Bueno, mira, tengo este que me lo regaló. Claro, tiene este que es como el Bey. Este es muy bonito. Tiene esta chaqueta. Esta de vinilante, aunque me quede chica. No, si chica no te queda. Oye, es que aunque me quedase chica, la voy a tener aquí porque es de vinilante. Después está Nike, esta otra Nike, esto de Zara. Eso ya son chaquetas. Esta ropa se la habéis visto ya puesta. Entonces, en verdad, una tontería enseñarla toda. A ver, aquí el FIG. Mira, este no me lo he puesto casi nunca. Y a veces te lo he puesto con esto, con el calentito. Las tules que tiene un montón. Mira, cuando llevo al colegio la gente me decía, ahí Daniela parece un oso. Y yo, uy. Yo voy a subir calentita. Después estos bolsos tengo. Los bolsitos. Pelpas, que ya no me he puesto. Pelpas. Y bueno, aquí camiseta. Pero esto ya se lo habéis visto. Después, camisetas. Pantalones de chanda. Esto es lo que os decía, que estos también son de entretiempo. Pero son como marrafosillos. Los otros que son de pelo. Sí. Las camisetas. Gorros. Pantalones. Chanda corto. Y aquí está lo que menos mucho. Lo que ya no quiere ponerse. Literal. Y venga, bueno, Daniela. Empezamos con el pase. Con el pase. Una, dos y tres. Vale. Lo que le dan. La, dos y tres. Bueno mis guays, esta ha sido toda la ropa que me he comprado Espero que os haya gustado mucho Bueno, de todas maneras, si me compro alguna cosita más Si me compro alguna camiseta más, un pantalón, una sudadera Pues ya os la enseñaré también Y bueno, hasta que el video de hoy Si os ha gustado este pedazo de video No os olvidéis de darle un pedazo de like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo video Adiós